Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Hoy os traigo una noticia bastante importante para todos los jugadores de PC o futuros jugadores de PC y es que se encuentra completamente gratuito el juego en su versión estándar y no solamente en la web, sino que también lo tenemos completamente gratuito en Steam. Tan fácil como buscar en el buscador Black Desert y os saldrá para descargarlo completamente gratuito. Aparte de que está totalmente gratuito en su versión estándar, también tenemos un 60% de descuento en las otras dos versiones que tenemos disponibles, que es la versión de Viajero y la versión de Explorador. Que ambas versiones, como estáis viendo ahora mismo en imágenes, una está valorada en 30€ y la otra en 50€. Así que está bastante bien. ¿Cuándo acaba esta promoción? Bueno, pues como estáis viendo ahora mismo, son 3 días y 23 horas desde que estoy grabando esto. Por tanto, daros prisa si queréis descargarlo, si queréis tener otra cuenta aparte donde queréis el juego para testear algunas cositas o simplemente jugar de cero porque habéis confundido en algo. Bueno, cualquier motivo, regalárselo a alguien. Así que daros prisa en descargarlo que está bastante, bastante bien. Y no solamente en Norteamérica y Europa, sino que también en Sudamérica no tenemos el juego gratis, pero sí tenemos un descuento que es bastante, bastante bueno. Donde el juego lo podemos adquirir por un 50% de descuento. Así que pasaros por los enlaces que os voy a dejar en la descripción de este vídeo y también en los comentarios por si queréis comprar el Black Desert, queréis adquirirlo completamente gratuito. Recordar que Black Desert no es un juego pay to win, no es un juego donde hay que pagar mensualmente para jugarlo, sino que es un juego donde tú lo compras y lo juegas. Luego, una vez dentro del juego, no estás obligado a pagar. El que os diga lo contrario es porque no tiene mucha idea del juego, ¿vale? Hacerme caso que hay demasiado haters del juego y bueno, tened mucho cuidado con lo que podéis leer o escuchar por ahí. El juego, como digo, totalmente gratuito, es un juegazo, todas las actualizaciones son completamente gratuitas, así que yo que vosotros le daríais una oportunidad y yo creo que merece mucho la pena. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Adiós.